En el lanzamiento de lo que significa un avance para que puedan tener su propia canasta de productos en las almacenes a precios competitivos y por sobre todas las cosas cerca del vecino. Y entonces, un poco teniendo en cuenta lo que va a venir, que es la tarjeta alimentaria, otro poco también los productos de primera necesidad que en los supermercados tienen un costo. Bueno, la gente acá del centro de almaceneres, los distribuidores, garantizan en algunos casos el mejor precio. Así que nosotros desde el Estado Municipal acompañamos esta iniciativa, acompañamos esta iniciativa con obviamente la divulgación, el acompañamiento, pero fundamentalmente estar al lado de que todo lo que sea, compre azuleño, queda el dinero en azul. Y muy especialmente, insisto con la tarjeta, que va a haber entregada aproximadamente más de 1.600, Carlos, ¿cierto? 1.600 con una rotación entre 8 y 10 millones de pesos mensuales. Y eso que quede en el barrio, en el almacenero que tenga su propia posibilidad de ofrecer un producto, que ahora ya ellos le van a explicar bien cuáles son y de qué se trata. Nosotros lo que hacemos es un poco un acta acuerdo de acompañamiento, darle la logística de comunicación para que esto llegue, para que la gente sepa que lo tienen y poder beneficiarse con esta importante iniciativa. Bueno, el programa surge desde nuestra federación, que nos dijeron de que podíamos serlo nosotros en nuestra ciudad, y adelantándonos a todo, estuvimos con Alejandra, y la verdad que felicitarle a Alejandra porque el empuje y la garra que le puso, y en tres semanitas ya está todo esto en marcha, como para arrancar, ¿no? ¿Esto conseguiría en alguna canasta básica de determinada cantidad de productos y los precios, digamos, van a ser una especie de precios cuidados o protegidos? Sí, o mejorados. O mejorados. Podría ser mejorados porque, cuidado no, porque suena a policía. O mejorados, y bueno, también acá le agradecemos a Ricardo toda la predisposición para mejorar los precios. Y bueno, iré mitificando, como decía Alejandro, que además de ser competitivo con los precios normales que tenemos, estos 15 productos serán muchos mejores precios todavía. Es importante recalcar que el esfuerzo de la distribuidora, que por 20 días los precios serán mantenidos congelados y no aumentarán y serán rotativos cada 20 días. Cara a cara anduvimos por todos los barrios, no nos alcanzó el tiempo para todos, pero sí fuimos, te puedo decir, a Villa Piazza Norte, Villa Piazza Sur, Barrio El Sol, Barrio San Francisco. Buscamos lugares puntuales también donde va a andar mucho la tarjeta. Apuntamos a todo azul. Cacharichillan también. Cacharichillan, las localidades también, muy importante el dato. La idea es que captar más adherentes al centro almacenero. Todo aquel que sea socio participará, y si no deberá ser socio. El trabajo mío es tratar de conseguirles el mejor precio para que lleguen al mejor precio a la gente. ¿Se puede conseguir un mejor precio teniendo en cuenta el volumen de compra que se puede llegar a realizar? Correcto, sí, sí, a eso se basa, siempre el volumen es el que trae el mejor precio. Fideos, tostadas, galletitas dulces, arroz, aceite, yerba, mate, cacao, jugos y también artículos de limpieza como lavandina y papel higiénico. Eso es lo que entraría en esta primera parte, porque va variando. Sí, porque se pueden agregar y también teniendo en cuenta, como nos comentamos, las ofertas. ¡Gracias!